¡Suscríbete! 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 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yactica de buyer den a king stony Dis my mother then yo skin start bleed So don't bother mess with my mommy With my mommy With my mommy Baby yo te gusta soy barato la machi Nuff Sir Gregael barclump time Donc Chef ellos no válto Rap5 Pepa OF Make Yo Move Like Freak Ya se que dem a gangsta but usable trusted mommy These gonna put HES3 on a cherry These gonna put HES3 on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!